Bueno, allí la tengo, a Lorena Bomio ha dejado de lado el solcito, me parece, ha elegido algún interior, pero creo que calor no va a faltar. A ver, Lore, ¿por dónde andás? Bueno, es solo momentáneo el interior. Estamos adentro de la casa del vecino al sur, acá en el corazón de Barrio Sur, pegadito a la plaza Carlos Gardel. Estamos en la casa del vecino, porque acá se palpitan las llamadas tradicionales. La gente del barrio se suma, las diferentes comparsas se suman a trabajar y queda de lado la competencia que a veces aparece en estas fiestas ya tradicionales. Es por eso que, por ejemplo, tenemos a Salomé, que viene de Argentina, que es diseñadora de vestuario escénico y que viene a trabajar a elaborar vestuario para bailarinas de muchas comparsas, no solo de una, y que la casa del vecino le da su espacio. Buenos días, Salomé, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ya estaba diciendo. Contanos qué es lo que estás haciendo ahora, ultimando detalles. Bueno, ahora más o menos estamos cerrando todos los diseños que se han pedido para el largo de esta llamada. Bueno, con la invitación de la casa del vecino al sur, a través de Ivonne Kegles, recibimos la invitación. Y bueno, a través de ofertas laborales que fui recibiendo yo, vine acá al taller y traje materiales míos y diseños míos. ¿Cuál es la clave para que luzca, que brille? Porque depende mucho de la combinación de colores, si hay demasiado brillo, no tanto. Sí, siempre tratamos, o sea, de ver primero el material, los costos, los presupuestos, siempre se considera todo. Y obviamente el cliente decide, siempre tiene la última palabra. Yo trato de trabajar siempre con diseños exclusivos para todas las bailarinas, para que no se repita. Y bueno, una vez que se presenta la bailarina, ahí sí se empiezan a publicitar los trabajos. Se mantiene una discreción por una cuestión profesional y de cliente diseñador. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos afuera. Y lo que nos decía Salomé de la discreción, de no decirme, lo han pedido varias de las personas que están trabajando aquí. Porque justamente quieren respetar eso de que no importa la comparsa. Lo importante es que las llamadas salgan y que sea una fiesta popular. Y además, la casa del vecino trabaja con los más pequeños del barrio. La agrupación que se llama Los Trapitos. Y miren ustedes, han venido tempranito para estar maquillando, preparándose para el día de hoy. Porque ellos tienen sus llamadas un poco más temprano, sobre las 5 de la tarde, ya salen a desfilar. Y hay de todas las edades. Estamos con Florencia, que también viene de Argentina a maquillar. Hola, Florencia. Flor, Flor. Sí, hola, ¿qué tal? Contanos qué trabajo están haciendo. Hola. Pongo por acá. Y los gurises también van a salir en carnaval y se están preparando. ¿Qué maquillaje se ha elegido para los niños? Ah, para los tambores, estamos haciendo la cara entera, una máscara negra con líneas blancas. Y bueno, las gurises van a salir con un diseño de mitad de cara, de medio antifaz y mucho brillo. Divino. ¿Cuánto tiempo llevó? Eh, poco. ¿Contenta de salir? ¿Madrugar? Me decían, a veces les cuesta madrugar para la escuela, pero para venir hoy vinieron todos contentos. Sí. Hoy es la fiesta. Bueno, que tengan mucha suerte. Vamos a cerrar con tambores, porque también acá participa gente de diferentes comparsas. Tenemos a músicos reconocidos del ámbito de la percusión. Pero quiero saludar a Ivonne, porque acá hay una alma mater que no quería salir, pero es Ivonne que se las ingenia para que la gente de todas las comparsas venga acá a colaborar. Sí, bueno, buenos días. La verdad no quería salir. No, lo que un poco rescatábamos, ¿no? Era esto de, por ejemplo, que hoy tenemos distintas cuerdas de tambores que van a desfilar hoy y mañana. Y en el tema de los chiquilines un poco rescatar lo que es nuestra tradición, ¿no? Que antes, antiguamente, lo hacíamos y eran la comparsa de las latitas. Y hoy son los trapitos de Cuarén, porque justamente no tenemos ropa. Entonces ellos se acomodan. Y volvemos pequeños, además, por ejemplo, el nieto de Lobo Núñez anda por acá. Ah, anda el nieto de Lobo Núñez también, que anda ahora por, se le acaba de romper el tambor y anda buscando un tambor para poder acompañar y hacer de estos. Y los chiquilines después hacen como una previa antes de que las llamadas empiecen, que ahí colaboramos todos porque ya hasta uno se viste de mamá vieja para no perder la tradición. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Bueno, y vamos a cerrar con Candombe. El que quiera bailar, por favor, la previa, ¿eh? Bueno, y un breve saludo acá al Piraña, que sale mañana, pero que igual no importa la comparsa, ¿eh? Acá colaborando con el barrio. Primero, muy buenos días. Y acá, como siempre, en la Casa Nacional Sur, en el barrio, esperando mañana. Acá, digamos, la división de comparsas acá no se nota. No, no, no. Se llama, es todo uno, es todo uno. Las comparsas tamborineras, es todo uno. Estamos tratando de, bueno, diversión. El tambor es divertirse, tocar. Esta mañana vamos a desfilar con 10.80 ahí, que uno sale ahí con 10.80. Y bueno, y si me permitís, quiero mandar un saludo a un amigo, hermano, que está muy mal, Fernando Larra Mendiz. Le mandamos un beso. Y bueno, y aquí estamos con la familia. Bueno, que empiece la fiesta. El hijo, el sobrino. Toda la familia acá, me encanta. De eso se trata... Ahí, ahí apareció, consiguió el tambor. Bueno, que arranque la fiesta, ¿eh? ¿Empezamos? Nos despedimos a todo tambor, disfrutando de la previa de las llamadas, aquí en el barrio sur, con las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!